Las imágenes, además, no sé si hay ambiente, podemos escuchar, porque además no es que se escuche, es la sensación del respeto de la forma como la gente saluda el féretro, este acto capilla ardiente, se llama oficialmente, el momento en el que además ya se llevan el féretro, pero decíamos ahora, hacia el mediodía, ahora ministra, estaría terminando toda la actividad. El príncipe Harry, de 38 años, quedó conmocionado, luego de conocer que las iniciales de su abuela fueron retiradas del hombro de su uniforme militar, para la guardia de honor, junto al ataúd de la monarca, eso ocurrió el sábado, Harry lució su uniforme militar, pero sin las iniciales R de la reina Isabel. Según la publicación que hacen los medios internacionales, el hijo menor de Carlos y de Leidy, de Leidy, estaba devastado por el cambio, y considerar usar su traje de luto, en lugar de, pues además para evitar la humillación. Inicialmente no se esperaba que Harry usara su uniforme militar, ya que fue despojado de sus títulos militares honorarios, después de que dejó la vida de la realeza en el año 2020, y se mudó a California, con su esposa, con Meghan, pero su padre, el rey Carlos III, revocó la decisión. Gracias. Gracias.